Buenos días Pitis, hoy os traigo un bombazo, como oís, un auténtico bombazo, o sea que no os perdáis este vídeo Pues bueno, como os decía, es un auténtico bombazo Pitis, mirad, os acordáis que hace un tiempo Una casa que se llama Parson Ver, os lo dejo aquí en la pantallita Me mandó un reloj que es un reloj inteligente, que bueno, muchas de vosotros lo comprasteis Digo muchas porque era de mujer, perdonad que estoy viendo el móvil, porque estoy viendo cosas del reloj, ¿vale? ¿Vale? ¿Os acordáis que me mandaron un reloj con la corredita en rosa, tal? Vale, pues me han vuelto a mandar no uno, sino dos, o sea, me han mandado uno de hombre y otro de mujer Si el otro es una pasada, porque yo siempre digo que a mí me ha salvado A ver, lo de contar los pasos, sí, lo hice al principio, como gracia, la frecuencia cardíaca, sí, todo esto vale Pero a mí, para lo que me fue muy, muy útil Es porque a veces llevas el móvil en el bolso Vas por calles que hay ruido y yo la verdad, pues no oía el móvil Entonces, cuando llevas el reloj, que lo llevo siempre, pasa que para estar por casa yo me lo quito Bueno, siempre, ahora con el calor, soy muy vaga yo Pero lo llevo, se puede decir que desde que no está mi padre es cuando me lo he empezado a quitar algún día Porque yo cada día me lo ponía precisamente por lo que os estoy contando Porque llevas el móvil en el bolso, te suena, no lo oyes y el teléfono te avisa Es más, lo tengo ahora en el cajón de la cajonera del dormitorio Si yo estoy en el dormitorio y me está sonando el móvil, dentro del cajón no digo Para mí esto ha sido súper, súper útil, súper útil Pero es que no os lo perdáis, que el que me han mandado ahora, aún no es más Bueno, aquí tenemos la cajita donde te lo mandan Y aquí vienen las dos cajitas Mirad, viene así, presentado así Estad muy atentos porque luego cuando os diga el precio es que vais a flipar Bueno, aquí tenemos el de hombre, que lo tengo ya puesto en marcha Para poderos lo enseñar, el de mujer lo tengo aún apagado, lo tenemos que poner aún al día Y mirad, sí, las 10 y 37 Le hemos puesto a este la correa de piel porque lleva dos correas Mirad, qué bonito Yo primero dije, uy, qué gordo es Sí, claro, es gordito porque es que tiene tela marinera lo que lleva este reloj Vale, luego lo voy a encender para que lo veáis Entonces vas, veis Y bueno, pues así vas con todo ¿Qué tiene este reloj? Bueno, este reloj tiene lo mismo que tenía el otro Frecuencia cardíaca, los pasos, las calorías ¿Cómo se llama aquello? Bueno, el aviso de llamada Los mensajes que puedes leer, los mensajes que te mandan al móvil por aquí Todo lo que tenía el otro exactamente igual Pero encima le vamos a sumar Que puedes hablar por él O sea, puedes llamar y puedes recibir llamadas, Pitis Es una pasada Una pasada De verdad Yo me he quedado alucinada porque cuando ayer lo estuvimos toqueteando Bueno, fue una pasada Queda súper bonito A mí se me ve grande Pero la muñeca de mi marido queda precioso A mí este de hombre me ha súper encantado Mirad la correita esta de piel Con el remate así en hilito Y es que es preciosísimo Mi marido, que es un fan de los relojes Me ha dicho que es bastante bueno Que está muy bien este reloj Además, te trae otra correa Esta es de silicona, ¿vale? O sea, te viene una así de piel Y la otra de silicona Para que te lo puedas poner como más te guste Y puedas ir variando Una pasada, Pitis Lo tendríais que tocar para ver la calidad Y lo que es este reloj Pero una auténtica pasada Se oye súper, súper bien Luego, al final del vídeo Voy a intentar a ver Si podemos hacer que mi marido Pues, aunque esté aquí en casa Me llame para que podáis oír Cómo se oye Y bueno, es una pasada Y tú también puedes llamar O sea, súper práctico, Pitis Súper práctico Entonces viene la correita esta Evidentemente el cargador Que va por aquí detrás Esperad Que hay una función Ahí ¿Veis? Se pone el cargador que va por imán Y para cargarlo Entonces lleva el cargador La corredita de silicona Que va aquí Debajo Y viene presentado así Os lo enseño muy bien Porque si queréis hacer un regalo Que no tengáis miedo Que os viene mal Pues viene súper bien Para hacer un regalito Y el reloj viene así Que yo ahora lo he colocado mal Mirad ¿Vale? Y su tapita Bueno, pues este es el de hombre Ahora os voy a enseñar El de mujer Perdonad el ruido Mirad El de mujer Lo tengo aún apagado Ya os digo Tenemos que Que ponerlo en marcha Y tal En este Le tengo La tira de silicona Para que podáis ver La diferencia Mirad Que bonito queda Es una pasada Así que le voy a quitar ya El papelito Que lleva de protector Para que lo podáis ver Bien A ver Si podemos Sin romper nada Ahora Mirad Que bonito Pitis Que elegante Es una pasada La Mirad Es que queda súper bonito Y lo cómodo Que puedes llamar Y hablar Y además Es que se oye súper bien Ya lo veréis Una pasada Pues bueno Este es el de mujer Con la tira de silicona Las funciones Exactamente Igual que el otro Evidentemente La cajita Igual Y cuando abrimos Pues tenemos El cargador Y la correa Que es preciosa Es de color rosa Igual que la negra ¿Veis? Con el remate Así blanquito Pero que no No se ve mucho Es casi toda rosa Que también Queda precioso Mirad ¿Veis? Pero a mí con la de silicona Me gusta mucho Es que bueno Me gusta con los dos La verdad Muy, muy bonito Muy bonito Súper bonito Bueno Y ahora viene Ahora viene El bombazo Pitis El bombazo Que os voy a contar Vale A ver Que no quiero equivocarme ¿Eh? Que lo tengo aquí Vale Eh Tenéis un código descuento Eh Por comprarlo A través mío ¿Qué código descuento Tenéis Pitis? Bueno Pues tenéis Un 50% De descuento O sea Si lo compráis Con mi código Os va a costar La mitad De precio Su precio Normal Es de 40 Lo tengo apuntado Aquí Es de 45 Con 99 Pitis Vale Si lo compráis Con mi código Que es este Que os dejo Por aquí Vale Os lo dejo escrito Es EVA Todo con minúscula EVA Número El número Solo el número 5 Y M ¿Vale? Aquí lo tenéis en pantalla Y aquí os lo voy a dejar Para que lo veáis Tranquilamente Si usáis Si usáis este código El reloj Os va a salir Por 22 euros Pitis 22 euros Perdona O sea Es que es una pasada Os dejo Aquí Mi código Pero además Darle a la flechita Que hace así Abriréis la cajita De información Y ahí También tendréis Mi enlace Y lo tenéis todo ¿Vale? Entonces Casa Parson Ver Súper Serios Rápidos En mandar la cosa Las cosas Y eso sí Os voy a decir Esta oferta Solo la tenéis Hasta el día Perdonad Que no me quiero equivocar En nada Hasta el día 30 de junio De este año Evidentemente Entonces Corres A comprarlos Porque ya os digo O sea Hoy estamos A 18 18 19 No sé Qué día vivo Por Dios De mi vida ¿Qué día estás Eva? ¿Qué día vives? A ver 19 de junio Correr Porque os quedan 11 días Para poder comprar Este reloj Que sabéis Que nunca miento Yo Yo no suelo mentir Y menos Cuando os enseño Algún producto Siempre os lo digo Muchas casas Muchas casas Contactan conmigo Para que les Ayude A promocionar Su producto Muchas veces No he querido Porque no Porque no me ha gustado Porque es un producto Que yo no suelo usar Porque Porque no Porque no me ha gustado No es porque digas Ay mira Me lo mandan de regalo Digo que sí a todo No Si no me convence El producto O no me convenciera La calidad Nunca Os hablaría Yo os diría Comprar Comprarlo Pitis Como os lo estoy diciendo Ahora Porque por 22 euros Vamos Es que si hay relojes En tiendas Que no son nada Que no hacen nada Que son relojes Normales y corrientes Y ya te lo vale O sea Es una pasada Pitis Comprároslo Porque vais a quedar Encantados Por 22 euros Y bueno Creo que Los que me conocéis Hace tiempo Habéis visto Que cuando hablo Con entusiasmo De una cosa Es porque realmente Me gusta Y todo lo que a mí me gusta Me gusta Pues que La gente También lo disfrute Yo muchas veces Por eso me decís Es que me creas Ansia viva Con muchas cosas Ay Qué truenos Pitis Qué truenos hacen Qué guay Y es porque Este entusiasmo Lo siento yo Entonces Hay gente que dice Ay pues yo me compro esto Y no dice Dónde se lo ha comprado Porque no quiere Que nadie lo tenga Y solo lo quiere tener él Pues yo soy todo lo contrario Todo lo que yo me compro Que a mí me gusta Quiero que lo tengan Todo el mundo ¿Por qué? Porque si a mí me hace feliz Pues qué mejor Que haga feliz A más gente No sé Yo pienso así Pues nada Uy Me llama El Piti Mayor ¿Hola? Hola Pitis Hola ¿Qué tal? ¿Pero tú qué haces con este reloj? No es para mí Se los doy enseñando a los Pitis Ah Está enseñando el que es para mí Y no es el que es para ti Sí Eso mismo Bueno No te enrolles Ale Adiós Di adiós a los Pitis Adiós Pitis Bueno No me enrollo más Pitis Que hoy Me he propuesto Grabar Muchos vídeos Me he levantado Yo Positiva Tengo muchos vídeos Que grabaros Y tengo la semana Muy llenita Muy llenita De cosas Entonces digo Hoy Día de grabación O sea que Lo dicho Mi código Es el que habéis tenido Todo este ratito Aquí arriba Y en la cajita de información Pues tenéis más información Que es esta Pero os dejo el precio Y todo tal Y el código otra vez Y el enlace Y ya está Corazones Que os mando Un montón Un montón De besos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao